Aquí estoy Esto es pal barrio, el Bronx, Santurce, Ladastí Entre que cabe el tren, aquí estoy A enseñarte este nuevo camino Y te digo voy A gozar con mi ritmo, cha 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 Aunque la gente me critique y yo con mi cha cha voy Parísino yo nací, pero Caribe yo soy Si quiere gozar mi cha cha Oye el viejo, Guzmán te lo canta Mi cha cha cha, es lo mejor El cha cha cha, ahí no hay nada igual ¿A quién soy? Si quiere gozar mi cha cha, oye el viejo, Guzmán te lo canta Oye el viejo, aquí lo cuente, los chiques y machijitos Yo le pongo po, me meto po, en mi cha 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 Te pongo solo en mi cha 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 Solo en mi cha 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 Mi cha, es un cha como el nuevo cha cha Y este cha 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 Aquí estoy, a enseñarte este nuevo camino Pa' gozar con mi ritmo, cha cha cha